En audiencia de ampliación de la formulación de imputación realizada en la tarde de este miércoles 3 de julio, Luis Ángel Quintana, señalado por el crimen del líder sindical del abuso Sibares Lamprea, aceptó cargos como autor intelectual del asesinato. Esta audiencia que se había realizado inicialmente el 1 de diciembre de 2023 debió ser ampliada el día 3 de julio de 2024, ya que Quintana renunció a su derecho de guardar silencio, informando que el móvil del delito tenía que ver con la condición de dirigente sindical de Sibares y la intención de él de llegar a la junta directiva del abuso Barranca Bermeja. Así lo confirmó la hermana del desaparecido líder. Ahora Luis Quintana afrontará cargos por el delito de homicidio agravado a la aceptar haber pagado un precio y manifestar el motivo por el cual planeó el asesinato. A esperas del tiempo que deberá pagar en condena queda ahora Luis Quintana, mientras un juez determina su pena al aceptar cargos en su responsabilidad como autor intelectual del asesinato del líder sindical Sibares Lamprea.